Hace unos días puse una encuesta en el canal de Telegram preguntando cuál debería ser el próximo tutorial y la gran mayoría de usuarios solicitaron un tutorial de primeros pasos tras la instalación. Así que, bueno, aquí estamos. Así que ya sabéis, si queréis participar en la elección de los temas para futuros tutoriales, podéis pasaros por nuestro canal de Telegram. Tenemos la suerte de formar una comunidad muy sana y voluntariosa y estoy seguro de que os vais a divertir mucho con todos nosotros. Este tutorial va dirigido a todos aquellos nuevos usuarios que acaban de instalar Android o a aquellos que están pensando hacerlo y va a ser básicamente una guía simple de cuáles son los parámetros recomendados de configuración y las aplicaciones más útiles que todo nuevo usuario puede necesitar. Evidentemente no voy a explicar cada opción disponible, ya que Android es un sistema operativo tan configurable que este vídeo sería eterno. En lugar de esto, repasaremos las opciones más importantes y explicaremos únicamente aquello que consideramos esencial. Depende de vosotros el investigar para desbloquear toda la potencia de Android. Para ello, os recomiendo que visitéis la wiki de Android, ya que dispone de toda la información necesaria para sacar el máximo partido a vuestro Android. Este tutorial pretende ser un apoyo a dicha wiki y no un sustitutivo de la misma. Como siempre, os recuerdo que podéis encontrarnos en nuestro canal de Telegram, en nuestra cuenta oficial de Twitter y en nuestra web, www.android.es. No voy a explicar en este tutorial cómo hacer instalación de Android en el USB, ya que es un proceso extremadamente sencillo, básicamente bajar el instalador, ejecutarlo y pulsar un botón, además de que ya hay cientos de guías en Internet explicando esto. En su lugar, empezaremos directamente tras la instalación, realizando el primer login en Android. Este va a ser un vídeo un poco largo, así que no os entretengo más. Si os parece, ¡empezamos! Lo primero que debemos hacer cuando arrancamos nuestro Android por primera vez, es definir un password para el usuario root. Este usuario root es el que vamos a utilizar para conectarnos tanto a través de la GUI como a través de SSH. Es, por lo tanto, el usuario de administración y es el usuario más importante. Es estrictamente necesario que utilicéis un password que sea fuerte. No me pongáis un password que sea complicado de averiguar y que, al ser posible, mezcle mayúsculas, minúsculas, puntos, números y signos. ¿Vale? Muy bien, una vez puesto, especificamos el password y listos. Lo primero que nos aparece al realizar el login por primera vez, es un pop-up donde nos avisa de que Android es un sistema operativo de pago, como ya sabéis. Tenemos la opción de iniciar un periodo de prueba de 30 días. Para hacer tal cosa, no tenéis más que dirigiros al botón donde dice Start Trial y pulsarlo. En mi caso, no es posible porque este USB ya dispone de una licencia, porque la compré en su momento. Lo que tengo que hacer es reactivarla. Para reactivar la licencia, basta con copiar el archivo .key correspondiente dentro del USB en el directorio .boot.config. Dado que mi licencia para este USB es una licencia básica, copiaré el archivo .basic.key en el directorio .config. Dicha licencia, una vez comprada, se puede descargar de la web de Enraid. Luego veremos cómo se hace. Así que voy a hacer el proceso y cuando tenga el USB activado, volvemos. Bueno, ya he activado la licencia de Enraid. Y ahora vamos a ir paso por paso viendo las distintas pestañas y modificando las opciones más importantes. La primera pestaña en la que nos encontramos es la pestaña Main. Desde aquí podemos asignar los distintos discos para formar el Array y los Pools. Pero antes de empezar a hacer esto, vamos a modificar algunas cosas. Vamos a Settings y aquí tenemos un montón de opciones para modificar. Voy a ir explicando un poquito por encima qué hace cada una. PPU PINING no lo vamos a hablar, ¿vale? Esto es un tema más avanzado, así que pasamos de esto. Nos venimos a Date and Time. Y aquí podemos editar cuál es nuestra zona horaria. Dado que yo estoy en España, busco aquí. PMT más uno. Madrid, París. Lo demás no es necesario tocar. Clicamos. Y esto ajustará la zona horaria de Enraid. Volvemos a Settings. Ahora vamos a irnos a Settings de los discos. Aquí tenemos un montón de opciones para tocar. Vamos a ver cuáles nos interesa. También recordad que si no sabéis para qué sirve una opción, podéis pulsar a la izquierda sobre el nombre y se abrirá una pequeña pestañita donde te explica qué hace cada opción. Enable a tu Start. Lo que hace es decirle a nuestro Enraid si cuando se inicia, al arrancarlo, debe automáticamente arrancar el Array o esperar a que lo hagamos nosotros de forma manual. Lo normal es que aquí queramos poner que sí. Default Spin Down Delay es cuánto tiempo debe esperar Enraid antes de poner un disco en Spin Down, en reposo, asumiendo que no se está utilizando. Esto es una decisión personal de cada uno. Hay personas que prefieren que sus discos nunca hagan Spin Down y otros que prefieren que hagan Spin Down lo antes posible. Yo en mi caso personal utilizo 30 minutos. Así que es lo que selecciono, pero vosotros podéis poner aquí lo que queráis. Spin Down Groups lo dejamos en No. Default Fillers System vamos a dejarlo en XFS. Shutdown Time Out y los Tenable no lo vamos a tocar. Vámonos aquí abajo. Esta opción de aquí lo que nos indica es cuando queremos que Enraid nos lance un aviso al llegar a este porcentaje de uso en cualquier disco. Por defecto son 70% y crítico 90%. A mí me parece correcto tal y como está, así que no lo voy a tocar. Y aquí abajo podemos modificar los avisos de las temperaturas. 45 y 55 de entrada está bien, así que tampoco lo vamos a tocar. Y de aquí abajo no modificamos nada. Aplicamos y OK. Siguiente opción, Docker. Entramos aquí. Y aquí podemos modificar varias cosas. Lo único que nos interesa es el Docker V-Disk Size. Por defecto está en 20 GB. Es un poquito justo según mi experiencia. Si usáis un montón de contenedores, se os puede quedar corto muy pronto. Yo personalmente recomiendo dejarlo en unos 40. Lo bueno que tiene esto es que lo podéis ampliar más adelante si queréis. Lo que no podéis es reducir el tamaño. Esto especifica el tamaño del archivo docker.img, que se encuentra aquí abajo. Ahí es donde se encuentran los archivos internos de todos los contenedores. Cuanto más contenedores tengamos funcionando, más tamaño va a ocupar el archivo docker.img. El parámetro V-Disk Size lo que hace es especificar cuál es el tamaño de este archivo docker.img. Si ponéis aquí 300 GB, el archivo va a ocupar 300 GB, aunque no tengas 300 GB en información. Por lo tanto, tampoco interesa especificar un tamaño excesivo. Hola a todos. Soy el carpe del futuro, que está editando el vídeo y tratando de hacer lo que se pueda con el material que ha grabado este patán. Voy a intentar explicar en condiciones lo que este inútil es incapaz de dejar claro. El archivo docker.img es un archivo que contiene todos los ficheros internos de todos los dockers que vayamos creando. Así que, a más contenedores, más espacio necesita. Lo que pasa es que es un archivo de espacio preasignado. Es decir, si aquí elegimos 100 GB, el fichero va a ocupar 100 GB, aunque el espacio total que ocupen los contenedores que hay dentro sean solo de 2 GB. Si preasignáis poco espacio, es posible que se llene pronto. Si preasignáis demasiado, tendréis varios GB de espacio ocupado que no se usarán. Este archivo se puede aumentar más adelante las veces que queráis, pero no se puede reducir. Si ahora dejamos 20 GB, dentro de un mes podemos subirlo a 40 GB, pero una vez lo subamos a 40 GB, no lo podemos volver a bajar sin destruir el archivo y, por lo tanto, todos los contenedores. Si tenéis espacio de caché suficiente y pensáis usar muchos contenedores, subidlo un poco. Si no, dejadlo en 20 y ya lo modificaréis más adelante si lo necesitáis. ¿Qué demonios ha sido eso? Bueno, es igual, este vídeo no trata sobre paradojas temporales, así que sigamos. Para mí, un tamaño de entre 20 y 50 GB es más que aceptable. También fijaos que a la derecha tenemos una pequeña palanquita donde dice Vista básica. Si le pulsamos, se nos despliegan más opciones. Esto es común en varias pestañas de las opciones de Unraid. Nosotros aquí no vamos a tocar nada más. Aplicamos. Y salimos. Siguiente pestaña, Identificación. Aquí podemos cambiar el nombre de nuestro servidor y el modelo. No lo voy a tocar. Siguiente opción, Management Access. Aquí definimos las formas de acceso a nuestro servidor Unraid. A mí me gusta que cuando hago login me aparezca el dashboard, así que selecciono esto. Vosotros poned lo que queráis. Telnet no recomiendo activarlo por defecto. SSH, si no lo vais a utilizar, no es necesario que lo activéis. Pero cualquier usuario medio avanzado de Unraid lo va a necesitar. Así que yo, personalmente, lo activo. UPnP lo dejamos en No. Si sabes lo que es UPnP, no lo necesitas y por lo tanto deberías dejarlo en No. Si no sabes lo que hace UPnP, no debes activarlo porque es peligroso. Así que déjalo en No. Ya está. El resto de opciones no lo vamos a tocar. Aplicamos. Y aceptamos. Siguiente pestaña, la configuración de red. Aquí podemos modificar los parámetros de nuestra configuración de red. Por defecto, Unraid se establece en DHCP o asignación automática de la dirección IP. Lo podemos dejar así, pero yo, a mí personalmente, me gusta tenerlo en estático. Luego yo lo modifico a estático y defino la dirección IP, que esta ya me parece correcta. También podéis cambiar aquí los servidores DNS, si es lo que queréis. También podéis definir VLANs. Pero todo esto no me voy a meter. De nuevo, solamente estamos viendo las opciones más básicas. Aplicamos y salimos. Las opciones globales de Share las vamos a dejar tal cual vienen por defecto. Si tenéis un UPS, podéis configurarlo aquí. Y las opciones de VM, igual que antes podemos ver la vista avanzada, por defecto no vale la pena tocarlo. Así que aceptarlo tal cual está. En la siguiente línea, NFS nos permite activar NFS. Yo suelo utilizar SMB, así que yo lo dejo desactivado. En SMB, activamos o desactivamos Samba, para compartir los archivos a través de la red. Si vuestra red es una red 10 gigabit, seguramente os vale la pena activar el multichannel. Porque esto da más velocidad. En caso de que sea una red gigabit normal, no es necesario activar el multichannel. Yo por defecto no voy a tocar nada más de la configuración. Aquí podemos configurar si queremos activar el servidor FTP o no. Yo en mi caso lo dejo desactivado. Lo mismo para el servidor Syslog. Por defecto lo vamos a dejar desactivado. Y aquí podemos configurar WireGuard, que esto ya lo veremos más tarde. Una vez que ya hemos configurado las opciones del sistema, es la hora de establecer e iniciar nuestro Array. Vamos a la pestaña Main. En este servidor voy a simular tres discos mecánicos y tres discos SSD. Y voy a hacer un ejemplo de configuración. Pero evidentemente, la configuración del Array y los Pools variará según vuestras necesidades y los discos de los que dispongáis. Estos tres discos de 100 gigas van a ser los discos mecánicos. Y estos tres discos de 90 gigas van a ser los discos de estado sólido. Bueno, en el Array normalmente lo que nos interesa es tener los discos mecánicos. Por lo tanto, voy a asignar dos discos mecánicos. Y el tercer disco mecánico lo podemos poner simplemente también de almacenamiento. Pero yo aquí voy a hacer que sea de paridad. Esto sería algo parecido a un equivalente a un RAID 5. Después vamos a poner los Pools. Los Pools es lo que antes se llamaba la caché. Son básicamente volúmenes separados del Array, pero que se interrelacionan con él mediante la aplicación de Mover. Ahora vamos a explicarlo. Añadimos un Pool. Este Pool lo vamos a llamar, está por defecto caché, pero lo voy a llamar Sistema. Porque aquí es donde voy a guardar los archivos de Sistema. Básicamente, los relacionados con Docker y posiblemente las máquinas virtuales. Como van a ser archivos de Sistema, quiero que tengan un poquito de redundancia. Así que voy a hacer un RAID 1. Selecciono dos slots, es decir, este Pool va a estar constituido por dos discos. Y lo creo. Ya lo tenemos aquí. Le voy a asignar dos discos de los que ya hemos dicho, que son de estado sólido. Este y este. Muy bien. Y ahora voy a añadir otro Pool distinto, que vamos a imaginarnos que es para, por ejemplo, las descargas. Pues lo voy a llamar Descargas. Va a estar constituido de un único disco, y lo creo. Ya está listo. Antes de crear el Array, recordad que pulsando sobre cada uno de los discos o de los Pools, podéis modificar sus opciones específicas. Por ejemplo, este disco 1, si pulso aquí, puedo establecerle que en lugar de utilizar el sistema por defecto que hemos dicho, que es XFS, utilice XFS encriptado. O BTRFS. O BTRFS encriptado. Si ponéis Auto, utilizará las opciones que habíamos configurado antes. En la pestaña de Settings. También podéis configurar, más adelante, temperatura específica o aviso específico cuando se llena. Así como el Spin Down. Es decir, las opciones de discos que hemos modificado antes, se pueden modificar específicamente para cada uno de los discos. En los Pools pasa algo parecido. Este Pool de aquí es el Pool de Sistema. Puedo cambiar las opciones de Spin Down, que al ser teóricamente un SSD no tiene ningún tipo de sentido, o el archivo de sistema. Fijaos en que aquí, dado que he elegido que sea un Pool de dos discos, automáticamente se convierte en BTRFS, ya que un RAID no utiliza XFS para generar RAID. Podéis elegir que sea cifrado o sin cifrar. Muy bien, pues una vez que ya está todo establecido y todo listo, iniciamos nuestro array. Perdón, se me ha olvidado añadir el último disco. Me acabo de dar cuenta. Ok, ahora sí que está todo preparado. Iniciamos nuestro array. Pues ya lo tenemos funcionando. Lo primero que tenemos que hacer es formatear los discos. Aquí fijaos que nos dice que aunque el array está iniciado, hay varios discos que no se pueden montar. Esto es porque no están formateados. Tenemos que formatearlo. Para ello, nos venimos aquí abajo en esta pestaña donde dice si quiero formatearlos. Acepto. Nos avisa de que esto va a borrar el contenido de los discos. Normal, porque estamos iniciando el array por primera vez. Y ahora veréis como cuando lo formatee, esto es el aviso de inicio de la paridad. Ahora hablamos de esto. Aquí nos especifica que los discos no están montados. Pero ahora que le hemos dado que formatee, se podrán montar. Se encuentra formateándolos. Y... Pues... Ya casi estamos. Ok, ya estamos. Esto ha sido, por cierto, en tiempo real. No he acelerado el vídeo. Esto es lo que tarda en formatear los discos. Por cierto, si pulsáis aquí arriba, podéis cambiar la vista a lectura y escritura. Fijaos que los discos se están leyendo y se está escribiendo el de paridad. La paridad ahora mismo se está construyendo por primera vez. Tardará un ratito, pero una vez que se construya, ya tendremos los archivos que se encuentran en nuestro array protegidos por paridad. Lo mismo se aplica al pool del sistema, ya que es un RAID 1. Si entráis aquí, podéis ver que el sistema de archivos es un RAID 1. Aquí, por cierto, se puede modificar entre RAID 1, modo simple y RAID 0, pero esto, de nuevo, no vamos a meternos. Lo dejamos como está por defecto. Y ya está. Ahora solamente hay que esperar a que termine de generarse la paridad. El siguiente paso será la creación de usuarios, los shares y la configuración de mover. No obstante, esto lo dejaremos para la parte 2 de este tutorial. Desde toda la comunidad de Unraid ES, esperamos que este vídeo os haya sido de utilidad y nos vemos en la parte 2.